Muy buenas tardes para toda la ciudadanía barranqueña, a todos los comerciantes barranqueños, a todos los comerciantes de la vía al Llanito, también un agradecimiento muy especial. Hoy queremos hacerle la invitación, en esta tarde queremos hacerle la invitación a todos los comerciantes, empresarios, que se quieran vincular a este bingo familiar que vamos a realizar el día 14 de agosto en el megacolegio por Francisco Zarazza y Aranillo. Este bingo por los fondos que vamos a recolectar es para comprar un dispensador de agua fría para beneficio de los estudiantes. Hoy invito, invito a los comerciantes, invito a los empresarios, apóyenos con un rente barril, apóyenos con un detalle, lo estaremos recibiendo entre sábado y domingo en el megacolegio. Gracias, Dios los bendiga a todos por ese apoyo enorme que nos hace. Los esperamos a partir de las 9 de la mañana, gran bingo familiar.